Música Mira, nosotros queríamos saber sobre todo cómo han ido las negociaciones en cuanto al tema de la economía verde en las cuales usted ha participado. ¿Usted podría darnos una balance, digamos, qué ha pasado en estos 5 o 10 negociaciones en cuanto al tema de la economía verde y los temas en cómo se va a querer implementar la economía verde? Bueno, es importante primero mencionar para quien nos ve y nos escucha que el concepto de economía verde fue aprobado en la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre del año 2009. En 2009 acordaron en la Asamblea General un mandato a través de una resolución de que se tenía que trabajar la economía verde como un enfoque de desarrollo sostenible y un marco institucional de desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza. Ningún país se opuso a este mandato. El concepto estaba vacío. Había que trabajarlo. Muchas instituciones empezaron a crear una definición para este concepto. Por ejemplo, el PENUMA, el Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente, la misma Unión Europea, que es un grupo fuerte que lleva un liderazgo propositivo acá en Naciones Unidas, empezaron a trabajar en su propuesta económica, que es una propuesta que a nosotros nos preocupa porque está orientada a transferir obligaciones y responsabilidades a los países en vías de desarrollo en lo que hace a temas ambientales. Es primero muy ambientalista, no integra los tres pilares del desarrollo sostenible que son el pilar económico, el pilar social y el pilar ambiental y al no integrarlos tienen un fuerte sesgo ambientalista. Pero no solo ambientalista, sino tienen más bien el sesgo en el sector del cambio climático e impone una serie de obligaciones a los países en vías de desarrollo, incluyendo aquellas vinculadas al pago por servicios ambientales, al cumplimiento de obligaciones para disminución de consumo y, por tanto, seguramente en su momento de producción de energía fósil, a el establecimiento de mecanismos de uso eficiente, por ejemplo, del agua, a la localización del agua en sectores eficientes y el tema del derecho humano al agua, el tema de los derechos sociales, los derechos de los pueblos indígenas, quedan algo así como relegados a una simple enunciada, a una simple enunciación que no tiene un efecto concreto. Pero además, a esto se añade un sistema de monitoreo, de control, de seguimiento, el desarrollo de una suerte de cajas de herramientas, de buenas acciones ejemplares a seguir en este ámbito de promoción de la responsabilidad de los países en vías de desarrollo y no enfoca a los cambios sustanciales que tienen que ver con los cambios de patrones de consumo. Pareciera que los países en vías de desarrollo somos los culpables de la crisis ambiental del planeta, de la crisis financiera, de la crisis alimentaria y los países desarrollados nos tienen que monitorear a los países en vías de desarrollo. Este enfoque está radicalmente equivocado, no creemos en este enfoque de economía verde. Más bien el G77, que es el grupo de los países en vías de desarrollo, más China, estamos hablando de más de 130 países, ha desarrollado otra visión de economía verde. Primero ha planteado que debemos hablar de múltiples modelos de desarrollo y no solo de economía verde y debemos hablar de la soberanía en la decisión sobre los modelos de desarrollo de cada país en diálogo con sus pueblos, sus pueblos indígenas, sus comunidades campesinas, su sociedad civil. Y que no debemos hablar de un modelo de desarrollo en esta lógica que a mí me preocupa, que se ha planteado principalmente desde la Unión Europea. El G77 ha establecido que se debe respetar la soberanía sobre los recursos naturales de los países en vías de desarrollo, que los países en vías de desarrollo no tuvieron la oportunidad de los países desarrollados de lograr niveles de desarrollo como los que ahora tienen y que por tanto los países en vías de desarrollo tienen un espacio político que deben usar, ese espacio de decisión que no debe ser interferido por mecanismos de monitoreo, de seguimiento, de revisión, mecanismos que lo que van a hacer es internarse en nuestras propias políticas públicas y tomar decisiones por nosotros. Esta visión del G77 es importante subrayarla porque cuando hablamos de economía verde hay que decir cuál economía verde. Esta otra economía que se está planteando con un carácter privatizador, mercantilizador, etc. o la que está planteando el G77. El G77 ha elaborado una propia visión al respecto, pero además ha incluido un título que se llama, en la sección 3, que se llama el fortalecimiento de otros modelos de desarrollo, otras visiones de desarrollo que no son solamente de las del color verde. Los movimientos indígenas, obviamente en América Latina, pero también en otras partes del mundo, han estado luchando para el reconocimiento de sus derechos. Y bueno, en 2007 se aprobó obviamente la declaración de la ONU. Luego, ¿qué pueden esperar los pueblos indígenas del Grupo 77 más China? Yo creo que el tema de los pueblos indígenas en el G77 más China está muy bien posicionado. Es más, en la propuesta del G77, que es un documento rico en términos de visión de un nuevo... Establece la importancia de los pueblos indígenas en la gestión de los recursos naturales, en la conservación de recursos naturales, en la conservación de la semilla, los recursos del mundo. Es esta agrobiodiversidad, en los conocimientos tradicionales. Por tanto, en la seguridad alimentaria, lo que podemos encontrar en la propuesta del G77 más China, el concepto pueblos indígenas distribuido en muchas partes del documento y está asociado también a la soberanía de los pueblos y los estados y el derecho al desarrollo. Lo que es importante observar es que, además de los derechos de los pueblos indígenas, aquí se enfatiza muy fuertemente el derecho soberano al desarrollo, porque es algo que está en riesgo en este debate. Si hay algo que está en riesgo en el documento que puede salir en Río, es el derecho de nuestros pueblos y de nuestros estados a decidir nuestro propio futuro, no sólo de los pueblos indígenas, de nuestros estados y de los pueblos que están en nuestros estados. Y este es un énfasis muy fuerte, pero además el derecho al desarrollo. El énfasis sólo ambiental, pero además con el sesgo de mitigación climática que vemos acá, está dejando a un lado los otros temas centrales del desarrollo que se refieren a la salud, a la educación, al empleo, que son temas sociales fuertes, a la economía, al derecho a desarrollar condiciones de acceso a energía y aprovechar nuestros propios recursos naturales en las condiciones que podamos hacerlo con el menor impacto posible en el medio ambiente, pero con la seguridad de que contaremos con transferencia de financiamiento y tecnología para poder mejorar todavía más nuestro proceso de transformación energética. Pero sin esas condiciones, sin la transferencia de tecnología y financiamiento, será difícil hacerlo. Pero un tema que me parece importante subrayar es que no vemos un compromiso claro de los países desarrollados para cambiar sus patrones de consumo. Acá ha dicho algún delegado algo que es muy revelador. Se ha observado datos de países desarrollados que de manera conjunta han gastado sus sociedades más dinero en comprar alimento para sus mascotas que el que se ha usado para la ayuda oficial al desarrollo. Y paradójicamente, de las metas del desarrollo del milenio, aquellas relacionadas con pobreza, por ejemplo, apenas hemos cumplido el 30% Aquí nos están queriendo, algunos, transferir obligaciones de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo, cuando en realidad no hemos terminado de cumplir siquiera las metas del milenio, que están asociadas a la pobreza. Son metas muy elementales, muy concretas, que debemos resolver en los próximos años antes de pensar en grandes objetivos de desarrollo que en realidad van a transferirnos responsabilidad de otros a los países pobres. La última pregunta, ¿cómo ha quedado la discusión sobre los derechos de la naturaleza, derechos de la madre tierra dentro del documento que actualmente se tiene? Bueno, este es un tema muy importante. Bolivia, junto a Ecuador, al ALBA, el ALBA es un grupo muy fuerte a calle, y el propio G77 han acordado incluir el concepto de madre tierra. Se ha incluido el concepto de madre tierra, el G77 lo ha incluido a instancias de Bolivia y del ALBA, de Ecuador también, por supuesto, y ya es una propuesta del G77. Pero además Bolivia y Ecuador han incluido el concepto de derechos de la naturaleza y la madre tierra. Lo hemos hecho en capacidad nacional, quiere decir, como propuesta de país. Entonces, siempre con el cuidado de no dar la sensación que estamos dividiendo el G77, porque creemos que la unidad del G77 es la fuerza política estratégica para hacer los cambios necesarios en el documento que salga del río. Queremos que el G77 se divida, lo necesitamos unido, y ahí pondremos nuestros mayores esfuerzos. Este capítulo, esta sección se llama Armonía con la Naturaleza, tiene tres párrafos, cuatro párrafos para ser preciso, y se ha movido de donde estaba al capítulo uno, que se llama Nuestra Visión Común del Desarrollo Sostenible. Es el lugar más adecuado, vamos a tener que hacer una campaña muy intensa, sociedad civil, organizaciones indígenas, organizaciones sociales, junto con los G77, para que estos cuatro párrafos permanezcan en la sección del capítulo uno, que repito, se llama Nuestra Visión Común del Desarrollo Sostenible. Desde la KUI le agradecemos mucho por su tiempo, y esperemos verle en Río nuevamente para que podamos conversar desde ahí. Muchas gracias hermanos, a ustedes por la oportunidad. Una producción de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI.